¡Date cuenta! Las tres mejores de Guanajuato. ¿Qué onda? Soy Daniel de Silao, Guanajuato. Lugar de la tradicional danza del torito. Hoy me toca contarte de los próximos tres eventos en Guanajuato a los que tienes que asistir. Uno, Festival del Pulque y el Huapango en Santa Catarina. Es su tercera edición y se llevará a cabo este 9 y 10 de diciembre en el Jardín Principal a partir de las 5 p.m. Date una vuelta y disfruta de los mejores pulques curados y la mejor música de Huapango arribeño. Dos, Lustopía en el Parque Explora de León. Lo podrás disfrutar hasta el 7 de enero del 2024. Aquí encontrarás 200 figuras iluminadas, espectáculos navideños, shows musicales y atracciones interactivas. ¡Asiste! Tres, Guanajuato Brilla en el Parque Guanajuato Bicentenario en Silao. Esta mágica aventura permanecerá hasta el 7 de enero del 2024, donde podrás presenciar los shows en vivo de martes a domingo. Consulta la información de estos y más eventos en la página agendacultural.guanajuato.gov.mx Agéndalos y ahí nos vemos. La siguiente semana te contamos más de los imperdibles de Guanajuato.